La Policía Nacional ha detenido a un sicario de Ceuta en Casares, en Málaga, que se encontraba huido de la justicia. Este sicario ha sido detenido junto a dos personas más y estaba vinculado con una organización criminal ceutí desarticulada en 2015. Esta organización se dedicaba tanto al tráfico de hachís como a la extorsión. Esta extorsión lo que pretendía la organización era evitar que otras organizaciones cogeran el monopolio del tráfico de hachís secuestrando a las mismas para solicitarles una gran cantidad de dinero. La primera organización de las dos que había enfrentadas se encontraba manejando el monopolio del tráfico de hachís en la zona de Ceuta y esta segunda intentó arrebatarle tanto el monopolio de la extorsión como el del tráfico de sustancias estupefacientes. Esta extorsión venía derivada de las organizaciones, capturaban a gente que intentaba dedicarse al tráfico de hachís y solicitaba bastante dinero para evitar que continuaran con el narcotráfico y continuar ellos con el monopolio. Estas dos organizaciones enfrentadas tenían varios actos violentos y estos culminaron con la muerte del líder de la primera organización. Esta segunda organización, muy violenta, muy agresiva, también tenía acciones contra sus propios miembros y sospechaban que estaban pasando información a otra organización o tenían negocios paralelos e incluso con gente afina a esta primera organización. Uno de los actos que tuvieron repercusión con el sicario ahora detenido fue cuando apareció en el maletero de un coche calcinado una persona de la banda rival con un disparo en la cabeza. Las familias acusaron a este miembro de la organización y por motivos de seguridad y para evitar represalias tuvo que huir de Ceuta refugiándose en la península. Gracias. Gracias.